...el ganador del Jeep, a la vuelta lo tenemos acá mi socio, al tiro, momento, 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 vamos a entregar el Jeep en forma inmediata, se encuentra el notario Sergio Carmona, que le damos un saludo, y el ganador del Jeep Cherokee, el señor... Claudio Ortiz, Claudio Ortiz, don Claudio Ortiz, que llamó, ¿cuántas veces me dijo el otro día? Como ocho mil, un poco más. El hombre de Viña del Mar, hizo la oferta más baja y única en nuestro concurso, ¿quién da menos que este otro año se viene con todo? Y lo remató en la increíble suma de mil seiscientos setenta y nueve pesos, harta suerte, corrió un riesgo grande, le podría haber contado sus buenos dos palos y tanto al automóvil, ¿ah? Pues y medio. Bueno, don Sergio Carmona, Claudio Ortiz, ¿usted conoce estas llaves? Por supuesto que las produjo. Don Sergio Carmona le tiene que hacer entrega a mi gran amigo Claudio, de la llave del espectacular Jeep, que se ganó en el Quién da Menos por solo mil seiscientos setenta y nueve pesos. El remate más loco de la televisión chilena, acá, en Morandé con compañía, el ganador, mil seiscientos setenta y nueve, el auto suyo, por favor. Espera, espera, espera. Le tengo que hacer una pregunta, Claudito, antes de entregarle el auto. Pero préndale nomás, mientras tanto. ¿Cómo se llama el concurso en el que usted remató el auto? ¿Quién da Menos? ¿Quién da Menos? Realmente extraordinario, está parado justo en la gotera del aire acondicionado. ¿Qué tal? Suyo, nadie se lo regaló porque este no es un sorteo, este es un remate, él hizo la oferta más baja y única y remató el auto en mil seiscientos setenta y nueve pesos. Claudio, muchas gracias, gracias al concurso que anda menos, gracias a Jeep Cherokee, a Chrysler Motores, a todo. Nos vamos a los comerciales y luego a cero horas. Señor notario, nos faltó la entrega de la fortuna de los mil seiscientos setenta y nueve pesos. Por favor. Claudita, es mil, usted que es la receptora monetaria. Vamos contando. Mil. 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 Mil cien. Mil cien, mil doscientos, mil trescientos, mil cuatrocientos, mil quinientos, mil seiscientos, cincuenta, setenta. Sesenta, setenta. Sesenta y cinco, y cuatro de aluminio, son nueve, lo entrega el notario, mil seiscientos setenta y nueve pesos. Ahora sí, el auto es suyo. Disculpe, no se lo podía regalar, ¿cierto? Don Sergio, espero contar con usted para la próxima temporada de ¿Quién da menos? Nosotros le agradecemos a... Turbus por supuesto que siempre nos ayuda con el traslado de nuestro público a Turbus a todo Chile. Y nos vemos mañana, si Dios quiere, luego de veinticuatro acá en Morandeco Compañía. Muchas gracias y muy buena noche. Gracias. Felicitaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!